Estaba preocupada Y cuando me acercaba, se ponía de espalda No me dejaba tip, a veces me decía Estaba muy cansada y no tenía ganas Me puse a pensar, me fui con mi amigo Y no te preocupes más, y nací lo que dijo Dele, dele mamá, con el garrote que le va a gustar Dele, dele mamá, con el garrote que le va a gustar Dele, dele mamá, con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me van a denunciar Usted no tenga miedo, a ver más de caso Váyese tranquilo, que esto va a pasar Y cuando llegué a mi casa, lo vimos escurecido Y estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito, le dije, negra linda Entonces le dije, ¿qué es lo que dijo el doctor? Estaba de contenta, en mitad yo le daba Decía cosas raras y no me provoque Entonces más en dado se puso al brotar Y salí hacia la puerta, después que terminó Al otro día mi negra estaba de mingosa Le daba un esquisito, le quería más garrote Por eso yo le digo que esa mujercita Se agotar es de carnada y no lo miras bien Le di, le di mamá, con el garrote que le gustó Le di, le di mamá, con el garrote que le gustó Dele, dele y nomás con el garrote que le va a gustar Dele, dele y nomás con el garrote que le va a gustar Dele, le di nomás con el garrote bien que le gustó Dele, dele y nomás con el garrote bien que le gustó Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto al latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo, yo le contesto al latinoamericano Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, 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 chacucha Si me preguntan el rumbo que yo bailo Le contesto en latinoamericano Si me preguntan el rumbo que yo bailo Chacucham, el rumbo que yo bailo Chacucham, el rumbo que yo bailo Chacu-chan, termo que gozo, chacu-chan, termo que bailo Chacu-chan, termo que gozo, chacu-chan Chacu-chan, 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 chacu-chan ¡Sabor, sí! Y eso va, con la pelusión, con la pelusión ¡Vamos a la pierna! ¡Sabor, sí! ¡Hala, ya no viene nada! Si me preguntan los rumos que yo bailo, yo le contesto latinoamericano Si me preguntan los rumos que yo bailo, yo le contesto latinoamericano Chacu-chan, termo que gozo, chacu-chan, termo que gozo ¡Chacu-chan, chacu-chan, 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 chacu-chan ¡El piano! Y te voy a meter el piano ¡Fuena! ¡Con zarzita! ¡Ay, saludamos al ingeniero del agua! ¡Ven, se tumban las chiapas! ¡Fuera! ¡Jeje! Y un poquito de saxofonio, amigo ¡Exacto, invitador! ¡Sí! ¡Chacu-chan, chacu-chan, 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 chacu- Mucha, 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 mucha ¡Eh, eh! En esta pachanga vamos a bailar Con este ritmo son vamos a gozar Que no pare nunca, nunca de bailar Pues este conjunto ya empezó Tocan la guitarra, toquen la corrió Toquen las maracas, también el saxofón Ya que en esa noche no pares de bailar Porque en esta pachanga ya va a comenzar Uno, dos y tres, moviendo los pies Cuatro, cinco, seis, lo invitan otra vez Siete, ocho, nueve, bailando tú lo puedes Para continuar, pues vamos a empezar En esta pachanga vamos a bailar Con este ritmo son vamos a gozar Que no pare nunca, nunca de bailar Pues este conjunto ya empezó Toquen la guitarra, toquen la corrió Toquen las maracas, también el saxofón Ya que en esa noche no pares de bailar Porque en esta pachanga ya va a comenzar Uno, dos y tres, moviendo los pies Cuatro, cinco, seis, lo invitan otra vez Siete, ocho, nueve, bailando tú lo puedes Para continuar, pues vamos a empezar Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo A mover el cuerpo y todo lo que se pueda Tiempo dice Que eso va para ti Báileros, no estudiantes Y ánimo, ánimo El ingeniero del audio La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera Rikidrikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikir A ver cómo suena, cómo suena el piano, el piano chamán, cómo suena A ver cómo suena Arriba esa orden Y dale que no viene, dale ¡Otra vez! Uno, dos y tres, moviendo los pies Cuatro, cinco, seis, lo invitan otra vez Siete, ocho, nueve, bailando tú lo juegas Para continuar, pues vamos a empezar Música Música Mira, que el muchacho tan fregón, sí, le pegó a la pobre niña La pobre niña le dijo, oye, eso es ingrato Oye, no sea tan fregón, déjame a la niña Dale biberón Para que no llore Dale biberón, dale biberón, dale biberón Para que no llore Dale biberón, dale biberón, que la niña llora Para que no llore Dale biberón, dale biberón, dale biberón Para que no llore Dale biberón, dale biberón, que la niña llora ¡Eh! Música Mira, mira Que muchacho tan fregón, si, le pegó a la pobre niña La pobre niña le dijo, oye, yo soy sin gratos Oye, yo soy tan fregón, brinca a la niña, dale biberón Para que no llore, dale biberón, dale biberón, dale biberón Para que no llore, dale biberón, dale biberón, que la niña llora Para que no llore, dale biberón, dale biberón Para que no llore, dale biberón, dale biberón, que la niña llora Para que no llore, dale biberón, dale biberón, dale biberón Para que no llore, dale biberón, dale biberón, que la niña llora Para que no llore, dale biberón, dale biberón, dale biberón Para que no llore, dale biberón, dale biberón, que la niña llora Música Música Para que no llore, dale biberón, dale biberón, dale biberón, para que no llore, dale biberón, dale biberón, que la niña llora Para que no llore, dale biberón, dale biberón, dale biberón, para que no llore, dale biberón, dale biberón, que la niña llora Música 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 Si vienes a la fiesta, negrita consentida Si vienes a la fiesta, te vas a divertir Si vienes a la fiesta, negrita consentida Si vienes a la fiesta, te vas a divertir Te pones tu playera, que rías a María Ventecate la vida, la vamos a pasar Te pones tu playera, que rías a María Ventecate la vida, la vamos a pasar Tan linda, tan linda, tan linda que te miras Pones tu playera, que rías a María Tan linda, tan linda, que te miras Pones tu playera, que rías a María Tan linda, tan linda, tan linda, tan linda Con esa tu planera de rey a su maría Tan linda, tan linda, tan linda, tan linda Con esa tu planera de rey a su maría ¡Eh! ¡Con sabor, sí! ¡Eh! Vamos a la cumbia, manerita consentida 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 Con eso es tu playera de rey aza María Tan linda, tan linda, tan linda que te miren Con eso es tu playera de rey aza María Tan linda, tan linda, tan linda que te miren Con eso es tu playera de rey aza María Tan linda, tan linda, tan linda que te miren Con eso es tu playera de rey aza María Enviá a la que no Y no sea la manera de él Solucido O sea la notodía Ahí se lo damos a mi gente bonita La linda, la linda, la linda que te mira Pones en tu playera de rayos amarillas La linda, la linda, la linda que te mira Pones en tu playera de rayos amarillas La linda, la linda, la linda que te mira Pones en tu playera de rayos amarillas La linda, la linda, la linda que te mira Pones en tu playera de rayos amarillas La linda, la linda, la linda que te mira Pones en tu playera de rayos amarillas La linda, la linda, la linda que te mira Pones en tu playera de rayos amarillas ¡Sala!